buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un árbol colgada tenemos el bosque de los suicidios film dirigido por jason zada y protagonizada por natalie dormer taylor kinney yokiyoshi ozawa oin mckin y rina takasaki con una duración de 93 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2016 la mayor parte de la historia se desarrolla en y alrededor del bosque aukigahara un bosque en la base del noroeste del monte fuji en japón conocido como un destino popular para aquellos que quieren suicidarse entonces sara price una mujer estadounidense recibe una llamada telefónica de la policía japonesa diciéndole que creen que su hermana gemela con problemas jess price está muerta ya que fue vista entrando en el bosque aukigahara a pesar de las preocupaciones de su prometido rob sara viaja japón y llega al hotel donde se hospedaba su hermana en el hotel sara conoce a un reportero llamado aiden beben juntos y ella le cuenta la muerte de sus padres en realidad su padre mató a su madre y luego se suicidó pero ella le dice que fueron asesinados por un conductor ebrio tampoco entiendo muy bien por qué se lo dice ya que se acaban de conocer pero bueno la cosa es que su hermana vio los cuerpos pero sara ni miró después de charlar con aiden se va a su habitación y escucha ruidos que vienen del pasillo ella sale de su habitación y empieza a caminar por el mismo pasillo ahí se encuentra con alguien alguien que está mirando una puerta al acercarse se le echa encima y le empieza a tocar la cara resulta ser una vieja y bueno muchos tíos y más aiden la invita a ir al bosque con él y un guía del parque michi para que pueda buscar a su hermana cuando los tres entran en aukigahara michi le dice a sara que jess probablemente se haya suicidado y joder con el colega ahí dando ánimos bueno se nega a creer esto y explica cómo siendo gemela puede sentir que es todavía está viva en lo profundo del bosque el grupo descubre una carpa amarilla que sara reconoce como pertenencia de jess con el anochecer acercándose michi sugiere que dejen una nota para jess y se vayan que no le mola ni un pelo quedarse de noche en este bosque maldito sara se niega y aiden se ofrece a quedarse con ella toda la noche creo que sí no es listo este ni nada entonces y ya por la noche sara está dentro de la tienda amarilla descansando y algo golpea a la tienda desde fuera ella se asusta y claro todo eso no es nada normal luego baja la cremallera se asoma y tres ancianas en camisión y blancas como la leche están de pie delante de ella así como si no fuera con ellas la cosa entonces una de ellas de repente se abalanza hacia ella sana se esconde dentro y vuelve a echar un ojo afuera pero claro ellas ya no están y ya fuera olvidando todo lo sucedido esa noche sara escucha un crujido en los arbustos y creyendo que puede ser jess corre hacia el bosque tras ella y claro seguro que es ella sí 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 entonces sara se encuentra a una chica japonesa hoshiko que dice conocer a jess entonces la niña advierte a sara que no confía en aiden y huye al oír la voz de él sara intenta perseguirla pero se cae y la pierde al día siguiente aiden y sara se pierden y comienzan a caminar por el bosque caminando se encuentran con un río y sara observa que en él hay un cadáver flotando y parece ser que las alucinaciones hacen mella en ella ya que el río va hacia una dirección y cuando vuelve a mirar el agua se dirige hacia otro lado más adelante se escucha una grabación que aiden hizo en el móvil mientras hablaban la otra noche allí sara le pide el teléfono mientras caminan las sospechas de sara aumentan y ella le exige a aiden que le dé su teléfono y encuentra una foto de jess en él aiden niega estar involucrado con jess pero sara corre sola hacia el profundo del bosque mientras corre comienza a escuchar voces que le dicen que se dé la vuelta ella parece no inmutarse por esto hasta que escucha la voz directamente detrás de ella entonces se da la vuelta para ver un cuerpo colgado y sigue huyendo luego cae por un agujero en una cueva y más tarde se despierta y descubre que está en la cueva con hoshiko que resulta ser un yurei hoshiko luego se convierte en lo que parece ser una figura demoníaca y sara acojonada sale corriendo hacia la entrada de la cueva donde aiden la encuentra y la ayuda a salir de ella después de convencerla continúan caminando juntos rob llega al bosque de aukegajara con un grupo de búsqueda y michi decidido encontrar a sara aiden lleva a sara a una antigua estación de guardabosques que afirma haber descubierto mientras la buscaba sara escucha la voz de su hermana que viene de un sotero cerrado y encuentran una nota que implica que hay en tiene cautiva allí allí y en el acto final de esta historia convencida de que es una amenaza sara ataca y mata a aiden con un pequeño cuchillo de cocina que encuentra mientras muere sara se da cuenta de que ella estaba diciendo la verdad y que la imagen en su teléfono y la voz en la puerta del sótano y también la nota habían sido alucinaciones en el sótano de la estación del guardabosques sara tiene una visión de la noche en que murieron sus padres el fantasma de su padre aparece de repente y se lanza hacia ella agarrándola por la muñeca ella le corta los dedos de la muñeca y escapa de la estación corriendo hacia el bosque ve a jess corriendo hacia las luces del grupo de búsqueda y claro sara llama a su hermana pero no puede huirla se da cuenta de que su escape de la estación del guardabosques fue otra alucinación cuando cortó los dedos de su padre en realidad se cortó profundamente la muñeca y ahora se está muriendo por la pérdida de sangre en el sótano mientras sucumbe a sus heridas las manos de un grupo de yurei o de viejas en camisón tiran de sara debajo del suelo del bosque entonces jess muy viva es rescatada por el grupo de búsqueda y explica que el sentimiento de su hermana se ha ido y se supone que jess sabe que sara está muerta cuando el grupo de búsqueda se va michi de repente ve una figura oscura en el borde del bosque y se da cuenta de que es sara la que se ha convertido en una yurei fin de esta historia todo esto es atribuido a tres guionistas independientes cada uno aparentemente con un nuevo trabajo de frankenstein en un marco antiguo existente en borradores heredados de forest parece ser un caso de reequipamiento hasta un punto en el que cualquier cosa que alguien pretendiera originalmente ya no es reconocible lo que es evidente es que alguien se dio cuenta del aburrido asunto que estaba tomando forma insistió en insertar trampas en las secuencias de los sueños cuando el clímax se cierra con un corte negro después de chocar contra la cara de un fantasma una bandera blanca se eleva para indicar el abandono total del susto sustantivo y la originalidad mi valoración del bosque de los suicidios es de un 6 sobre 10 es fácil de vender pasar 90 minutos con natalie dormer como una guía a través de un bosque extranjero encantado pero al encadenar la por la muñeca un guión plano con una trama estancada la ventaja de elegir a una actriz atractiva es completamente inútil nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado